Y el pasado año el gobierno de Donald Trump suspendió el envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba. La administración Biden no ha derogado la medida y además acusa al gobierno cubano de quedarse con parte de esas remesas. Estos falsos argumentos de la Casa Blanca fueron desmentidos en el sitio digital Cuba Debate por el gerente general de Fincimex, Yamil Hernández González. Hernández recordó que en octubre de 2020 el gobierno estadounidense prohibió las relaciones de la compañía Western Union con las instituciones encargadas de tramitar las remesas a Cuba. El entonces presidente Donald Trump alegaba que entre el sector militar y el gobierno cubano se quedaba del 20 al 40% del dinero remesado. En sus declaraciones el directivo de Fincimex explicó que Western Union cobraba al emisor de la remesa 5 dólares por cada 100 que se enviaban a Cuba como comisión comercial. Luego Western Union pagaba a Fincimex 1 dólar por cada 100 remesados. Este pago ocurría por prestación de servicios lo cual es una práctica común en la industria de remesas internacionales. Yamil Hernández aseguró además que el dinero enviado no era objeto de gravamen al ingresar a Cuba. Es decir, el destinatario recibía íntegramente el monto remesado. Incluso añadió que era una operación de altos riesgos financieros para Fincimex porque se entregaba la remesa antes de recibir el pago de la compañía estadounidense. Hernández González denunció el impacto negativo de la restricción tanto para los receptores como para quienes las envían. Como consecuencia de la medida del gobierno de Trump sin derogar por la administración Biden, actualmente las personas están pagando en Estados Unidos hasta 30 dólares o más por cada 100 que envían a sus familiares en Cuba y lo hacen además mediante canales irregulares. Se trata de una política dirigida a penalizar el nivel de vida de la población cubana sobre la base de pretextos totalmente infundados y reiterados sin escrúpulo alguno.